Conductora de Hoy suplica a Juan Osorio una oportunidad para suplir a Irina Baeva en Aventurera. Según las declaraciones que Juan Osorio hizo el fin de semana, Hoy dará a conocer una noticia sobre el futuro de Aventurera, donde parece que cambiará a su protagonista a dos semanas del estreno. Debido a que la intérprete de Elena Tejero, es decir Irina Baeva, ha sido acusada de tener poco compromiso con la puesta en escena por falta de ensayos y poco baile en el escenario se avecinan cambios drásticos. Sin embargo, otros aseguran que la noticia que se dará sobre Aventurera no tiene que ver con el cambio de actriz, sino con una suplente que alternará funciones con la rusa o, simplemente, un cambio de vestuario. Pese a ello, varias actrices ya empezaron a alzar la mano para tomar el lugar de Irina Baeva. Karenka e Ivonne Montero ya hicieron público sus deseos de formar parte de la puesta en escena. Sin embargo, quien se dice que también alzó la mano, e incluso buscó personalmente al productor de televisión, fue Andrea Escalona, conductora del programa Hoy. Según la cuenta de X, conocida como Doña Carmelita, Andrea Escalona, la vástaga de la difunta Magda Rodríguez, este fin de semana, le suplicó, se le puso de tapete. Bueno, casi casi se le hincó a Juan Osorio para que la deje ser la nueva aventurera. Fue tanta su insistencia, que hasta su casa lo fue a buscar y le dijo que si le da la oportunidad, ella y su tía Andrea Rodríguez, la productora de Hoy, le apoquinaba la mitad del dinero para la producción de la obra. Bueno, casi hasta le lloró. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.